En la estación Fabio Baurit de la Universidad de Costa Rica existe preocupación por producir la mejor papaya del mundo, con buen sabor, tamaño y resistencia a las enfermedades. Esta iniciativa agropecuaria trabaja en la investigación y selección de semillas híbridas de la papaya Pocosí, que se adapta en todo el país y que se vende a los productores a 75 mil colones por hectárea. El proyecto lo que hace es producir variedades para los productores, variedades que tienen buena aceptación en el mercado nacional, son frutas de un tamaño mediano, de buen sabor, con buena aceptación para el consumidor y por lo tanto eso le garantiza al productor que su fruta siempre va a tener una buena venta. Este proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Innovación y Transformación Agropecuaria, del MAC, tiene nexos con productores, ya que se capacitan y asesoran para combatir enfermedades y problemas fisiológicos de la papaya causados por el medio ambiente. Gracias.